Invitación de Auxilio Vida en Misión Eucarística Maranatá a celebrar inicio del año jubilar este lunes 26 de septiembre del 2022 que se inicia y termina el 15 de septiembre del 2023 este es el año 50, año jubilar y el día 16 de septiembre del próximo año 2023 tendremos el día de la recompensa del año jubilar con lo que hemos estado avisando el arrebatamiento de la iglesia el fin del tiempo de los gentiles y los esperamos que participen con la adoración que vamos a comenzar el día domingo 25 de septiembre a las 18 horas porque siempre se comienza la caída del sol el día en el calendario del eterno entonces nos vamos a juntar por 24 horas incluida la noche para reunirnos en adoración en súplicas de alabanzas con el libro de salmos y el libro del apocalipsis ustedes encuentran 5 de las liturgias que las subí el año 2015 son un total de 11 liturgias pero con esas 5 liturgias se pueden acompañar perfectamente esta adoración la pueden hacer en sus casas conectándose con alguna capilla de adoración virtual o simplemente en sus altares y la idea es que supliquemos al señor que en este año jubilar se abra en el corazón de todos los hombres y nos preparemos para este gran y glorioso momento que nos espera el próximo 1 de Tisji este día de recompensa jubilar donde se cancelan todas las deudas donde se libera de la esclavitud y hay muchas cosas buenas que pasan en los años 50 jubilar y es que Dios ha elegido exactamente este día especial 16 de septiembre del 2023 una fecha que yo recibí en un sueño hace 25 años cuando desconocía mucho de todo esto pero hoy les digo que desde Calama, Chile soy Nélida de Heller que con responsabilidad y con mucha responsabilidad y en obediencia les aviso que el aviso de Garabandal es el próximo 17 de noviembre de este año 2022 y el milagro de Garabandal está en medio de las dos fechas importantes que es el aviso y el arrebatamiento de la iglesia y esa fecha del milagro de Garabandal es el 13 de abril del 2023 día jueves y son estos dos eventos tan extraordinarios extraordinarios entregados por la Virgen del Carmen de Garabandal es precisamente como preparación para el gran momento de nuestra liberación de nuestra salvación para la vida eterna el próximo 16 de septiembre del 2023 día 1 de Tishish entonces nos juntamos haciendo adoración continua con noche lo posible hagan ayuno los que puedan es bueno hacer ayuno de pan y agua cuando uno ayuna y reza es más más beneficioso para para ser escuchados y el eterno necesita de nuestras súplicas para que muchos de nuestros seres queridos y de la humanidad en general se prepare porque estamos jugándonos la vida eterna Dios les bendiga Maranatá ven Señor Jesús en la caja de descripción ustedes tienen un drive con toda la información donde pueden descargar el pdf con las 11 liturgias que esta es una gentileza del grupo de México y así hay muchos grupos en diferentes lugares la hora es local no se preocupen más que se unen y avísenos de cuántos están participando para saber y tener una idea de cuántos nos unimos porque tenemos que ir creciendo queridos hermanos y ya los espero para seguir en esta preparación de los 49 días para salvarte con el libro del apocalipsis que con 7 veces leyéndolo o escuchándolo recibimos las 7 bendiciones y somos sellados con la preciosa sangre del cordero Dios les bendiga Maranatá ven Señor Jesús Dios les bendiga Dios les bendiga Dios les bendiga Gracias por ver el video.